Esto es para todos, con cariño Acompáñanos este 22 de marzo a disfrutar de la mejor cerveza artesanal de la región en el Ensenada Beer Fest Con presentaciones de los Master Plus, Tacón Machine, Paisadelic y muchos más Recuerda, en el Exotel Riviera del Pacífico a partir de las 2 pm De Comprando Tu Boleto Ensenada Beer Fest